El ahora ex novio de la cantante asegura que Demi Lovato está usando su separación como truco publicitario para darle promoción a su nueva canción. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? La situación entre Demi Lovato y Max Eirich parece haber llegado a un punto en el que pensar en una reconciliación es totalmente imposible. La pareja que lleva saliendo desde hace poco más de seis meses y que se había comprometido el mes de julio, terminó la semana pasada. La ruptura ha desencadenado una lucha mediática entre ambos en la que parece que el actor está saliendo bastante mal y como el único malo de la historia. Por eso ha usado sus redes sociales para acusar a Demi Lovato de manipuladora y para denunciar que está siendo acosado en redes sociales. Sabemos que ha sido Demi Lovato quien ha decidido poner punto y final a su noviazgo que parecía de ensueño. Por lo menos eso es lo que demostraban en redes sociales con unas declaraciones de amor dignas de cualquier novela romántica de las que en estos momentos ya no queda rastro. Ambos han borrado todas las publicaciones en las que aparecieran juntos, haciendo desaparecer así las pruebas de su amor. Justo después de hacerse público, Demi Lovato lanzó una canción llamada Still Have Me en el que lanza unos claros mensajes contra Max Ehrlich, asegurando que él la ha utilizado y que la ha hecho caer en lo más hondo. Por su parte, el actor aseguró que se había enterado del fin de su relación con Demi por los medios de comunicación y que Demi no le contesta las llamadas ni los mensajes, cosa que activó una pelea digital entre la expareja. Pues el nuevo episodio de la polémica llega con una transmisión en vivo en Instagram que acaba de hacer hace unas pocas horas Max Ehrlich, en el que ha acusado a Demi Lovato de manipuladora ya que, según sus palabras, la cantante ha usado su ruptura para promocionar su nueva canción. Es una locura, un truco de relaciones públicas calculado, pero mi equipo me va a odiar por decir algo de esto. De hecho, incluso llegó a compararlo con lo que ocurrió entre Ariana Grande y Pete Davidson, a quien la cantante abandonó de golpe poco después de comprometerse. Las palabras de Max Ehrlich demuestran el dolor que siente. Estaba enamorado, el mundo entero debería saberlo. Pensé que había encontrado el amor real, ahora descubrí que estaba siendo usado, pero espero que la canción sea el número uno, porque, ¿sabes qué? Eso es lo que alguien quiere en el mundo material. Aquí tienes, lo tienes. Espero que esto te haga feliz disfruta. Acabas de perder a alguien que te amaba total, completamente, infinitamente, dijo Max en su Instagram Live. Pero esperen, ¿por qué hay más? Pues Max Ehrlich también ha denunciado que en sus redes sociales está sufriendo el acoso tanto de la prensa como de los fans de Demi Lovato. No solo él, sino también su familia. Si vas a predicar sobre ser anti-bullying, ¿por qué no permites que alguien a quien amaste sea intimidado por tus fans? ¿Para qué? Di la verdad, dijo culpando a Demi Lovato, quien hace años lucha contra el acoso en redes por cuenta de su estado físico, entre otras cosas. Por ahora, Demi Lovato aún no se ha referido en nada, ni ha respondido a las acusaciones que acaba de hacer su ex prometido, y que ahora tiene más confundido a todo internet, sin saber a quién ahora darle la razón en medio de esta nueva polémica. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Será que Demi Lovato es la que tiene la razón en que Max solo la quería por lograr más fama, como reveló una fuente cercana al artista? ¿O será que es Max el que tiene la razón en que Demi solo lo usó para hacerle publicidad a su nueva canción? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mis redes sociales, y recuerda suscribirte a este canal para que siempre estén enterados de lo último, del entretenimiento y de lo más viral. ¡Suscríbete al canal!